Nosotros en estas últimas horas hemos conocido de una denuncia en torno a la apertura de una trocha anteriormente, ahora una vía aparentemente carrozable, que da para la zona alta del denominado parador turístico del Chorro de Girón, con la referencia de que habría autorizado el ministerio la aprobación de esta vía, que solamente consiste en la limpieza de un carretero que estaba vigente anteriormente, una vía no carrozable o de tránsito peatonal. Efectivamente, Freddy, nosotros en días pasados recibimos una denuncia por parte de un concejal de Girón sobre la apertura de esta vía en un bosque protector que viene siendo administrado por el municipio de Girón, ya que este bosque protector es quien dota de agua tanto a Girón como a las comunidades aledañas. Nosotros hemos recibido esta denuncia, hemos procedido con las inspecciones correspondientes. Esta vía ha sido aperturada sin permiso del Ministerio de Ambiente y Agua. Sin embargo, los infractores, a raíz de tener la denuncia efectuada por el concejal, han ingresado de manera inmediata la solicitud al ministerio para poder tener autorización para la apertura de esta vía. Sin embargo, el ministerio no ha aprobado la apertura de la misma. Nosotros hemos realizado una inspección el día de ayer, tenemos afección en el área vegetativa irreparable, hemos determinado ya un procedimiento para poder tener todo el peso de la ley en lo que nos corresponda a nosotros como órganos rector tanto de ambiente como del agua, ya que esta vía ha sido aperturada de manera ilegal. Ahí hay cauces de agua, hay afección permanente a la cobertura vegetal, hay desbanques de bordes laterales, tengo área de pastoral, y todo esto ha sido afectado y como les recalco, esta vía ha sido aperturada sin autorización del Ministerio de Ambiente y Agua. Es decir, lo han hecho sin autorización y por tanto podrían merecer alguna sanción. A eso queremos llegar con esta consulta. A raíz de la denuncia del concejal, los infractores han ingresado en el sistema digital que tiene el Ministerio de Ambiente y Agua la solicitud de apertura, pero no teniendo la viabilidad de la apertura de la misma. La solicitud ha sido ingresada en días anteriores, después de haber ya aperturado esta vía. A pesar de que ya se ha hecho de forma tardía la entrega de estos recursos, ellos podrían merecer, inclusive con las referencias que se tienen del pedido, podrían hacerse a esas personas los responsables de la apertura de esta vía, porque podría ser que en algún momento digan que no hay una persona identificada que ejecutó la apertura de esta vía, como siempre ocurre en los casos de ambiente acá en nuestra localidad, ingeniera. No va a existir esto, Freddy, porque como le digo, ya hay una solicitud, ya hay una persona responsable que está pidiendo la autorización para la apertura de la vía. Esta persona será la encargada de tener que justificar la apertura. Nosotros hemos procedido con los informes para poder seguir con el trámite administrativo legal correspondiente y poder saber y determinar las consecuencias de la apertura de esta vía que tendrá el infractor. ¿Podríamos tener una idea de cuál podría ser la sanción? Lamentablemente, Freddy, no le puedo dar esa información aún, dado a que nosotros necesitamos enviar los informes al equipo técnico, al equipo jurídico para que se puedan establecer responsabilidades y quizás montos a ser cancelados por la apertura como sanción por esta vía. Ahora, estamos hablando de un hecho consumado, es decir, está abierta la vía y lo que va a ocurrir es que a partir de ahora, a pesar de que se sancione al posible presunto responsable, la vía quedará allí. ¿O cuál podría ser la reparación? La reparación podría ser también dejar como estuvo anteriormente este sitio, que dicen es una trocha o un camino peatonal. ¿Usted tenía conocimiento de aquello, ingeniera? Era una trocha, estimado Freddy. Este momento ya es un acceso vehicular. Efectivamente, tendremos que ver la normativa que nos permita de manera inmediata proceder con la sanción y además con la remediación de esta zona afectada, porque como le digo, es un cauce de agua, ha causado daño a la vegetación, es un área de pasto, hay un daño significativo del cual tendremos que, siempre pegados a la norma derecho, ejecutar todo el tema legal. Ingeniera, aunque no de forma oficial, pero de forma anticipada, hemos conocido de la excusa o la justificación para este trabajo. Se ha dicho de parte de los posibles infractores que se trataría únicamente de la limpieza de esta vía que ya existía, que no hay ninguna acción antrópica adicional. ¿Qué puede decirnos usted, ingeniera? Bueno, esperamos el informe técnico. Los técnicos ayer han hecho el reporte, pero a simple vista la vía ha sido afectada. Ya no es un paso para una trocha como venía siendo, es una vía ahora mucho más amplia con acceso prácticamente para un vehículo. Entonces, no se trata de una limpieza a simple vista, pero sin embargo esperaremos efectivamente a tener el reporte técnico que nos permita seguir con todo el trámite correspondiente administrativo legal para tomar las acciones pertinentes con respecto a la infracción dada por los señores que han presentado la solicitud de manera tardía para efectuar la apertura de esta vía. ¿Hay cómo tomar ya algunas acciones judiciales con estos informes preliminares o se esperará que, ingeniera? Como le había comentado, este parque protector del chorro está siendo manejado bajo la responsabilidad del municipio de Girón. Trabajaremos de manera conjunta con el municipio para poder entablar cualquier acción legal de manera conjunta y nosotros les daremos saber oportunamente a los medios de comunicación cuál será el castigo que recibirá el infractor o cuál será la forma legal en la que procederá tanto el Ministerio del Ambiente como del Ambiente y Agua como el municipio de Girón. Ingeniera, la justificación, ¿cuál es de las personas que han hecho la solicitud tardía para la limpieza, ampliación de esta vía? ¿Cuál es la pretensión que se tiene? ¿Llevar vehículos a la zona alta? No nos han dicho eso. Más bien, como usted nos indica, lo que atribuyen las personas es que hicieron únicamente una limpieza. Pero a simple vista se puede ver una mayor afección, no se trata de una limpieza y a medida de que avancemos con esto será el departamento jurídico el encargado de tomar las acciones correspondientes legales dependiendo del daño y dependiendo del daño que se ha causado a la zona. ¿La vía solo llega hasta el sitio mismo donde se ve el cauce y la pendiente de agua o hace algún otro acto a lo mejor de agresión a la fuente de agua? Como yo le digo, esta causa de agua alimenta del líquido vital a Girón y a las comunidades aledañas. Por eso no podemos ser permisivos en dejar estos actos pasar por alto. Como ciudadanos creo que este momento es un momento de ser responsables de manera conjunta en que la autoridad pueda trabajar de la mano con el ciudadano. Creo que si el señor nos hubiera efectuado la solicitud y si hubiéramos dado una inspección previa hubiéramos podido hacer recomendaciones o quizás hasta en tema de un marco legal se podría haber visto la posibilidad de aceptar una limpieza. Pero el problema es que el infractor una vez que es denunciado nos presenta al Ministerio de Ambiente y Agua la solicitud para poder hacer esta supuesta limpieza de esta vía, de esta trocha. Entonces yo aquí sí hago un llamado a todos los azuayos, los cuencanos y además de la zona porque manejamos Azuay, Cañar y Morona, Santiago a ser más conscientes, a ser más responsables con el cuidado del medio ambiente ya que nosotros como órgano rector, como órgano regulador estamos trabajando, pero Freddy nosotros tenemos dentro de la Azuay una gran área de áreas protegidas, casi el 50% son áreas protegidas dentro de la Azuay y evidentemente necesitamos el apoyo de la ciudadanía en la que nos pueda ayudar con este tipo de denuncias pero también hago un llamado para ser más responsables con el trato y con el manejo de la naturaleza. A pesar de que suene trillado, ¿cuáles serán las consecuencias o las acciones que emprenda el MAE para que esto no quede en impunidad? Esto como usted sabe se debe seguir un debido proceso en el cual empieza por una identificación técnica primero una inspección técnica de la área afectada viene el informe de los responsables de cada área y con esto pasamos al departamento jurídico para poder iniciar con el trámite administrativo legal correspondiente para poder determinar responsabilidades. Tenemos ya el acto de inspección listo ahora vamos a pasar al departamento legal y esperemos para la próxima semana ya tener una respuesta con respecto a este caso.